Mientras tanto, si te parece, le damos la palabra a la diputada Romina del Pla, mientras arreglamos el problema de sonido del diputado del Caño. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, a estas horas entradas ya de la madrugada, importa ver qué consideraciones sobre esta ley de reactivación del turismo. Miren, en este sentido nosotros desde nuestra banca, del Partido Obrero, en el centro de izquierda, tenemos un planteo de conjunto de abstención. Y voy a dar un debate sobre aspectos que me parecen bastante críticos de esta ley, porque obviamente la situación que atraviesa el turismo es absolutamente crítica y creo que en esto lo vamos a compartir todo. Y tiene un impacto, como acá ya se mencionó, muy profundo sobre una masa de trabajadoras y trabajadores que están en distintas situaciones, que vamos a profundizar un poquito en eso, y también en una actividad que tiene una diversidad, desde pequeñas tiendas locales que operan algunas actividades turísticas, hasta tremendos holdings multinacionales que efectivamente cuentan con otra situación, un capital acumulado, fortunas amasadas y, por lo tanto, otra espalda para aguantar esta situación de la prácticamente inactividad completa, no solo acá en Argentina, sino en gran parte del mundo. Acá tenemos una cuestión, que es que esta ley repite una serie de mecanismos que hemos venido cuestionando en los proyectos que se están abordando. Hay una suerte de hilo conductor que tiene que ver tanto con una política del gobierno como de la clase patronal, que es disparen contra las jubilaciones, contra el ANSES y contra los jubilados. Esto es importante porque ustedes fíjense, cada vez que se trata de decir que alguna actividad hay que promocionarla, se dice, bueno, para darle un impulso, reduzcamos aportes patronales al ANSES. Y cuando viene la crisis, también reduzcamos aportes patronales al ANSES. En ese sentido, quiero hacer mención de que en el artículo 6, justamente, se está planteando una disminución del 95% de los aportes patronales, cuando quiero insistir con una idea que vale para esta ley y vale para todas. Los aportes patronales al sistema jubilatorio no es un impuesto, es un salario diferido, no es un impuesto que se puede eximir de pago, sino lo que estamos haciendo es un vaciamiento consciente y por eso nosotros entendemos que es una orientación política. Por eso esto no lo podemos acompañar. Luego viene el tema, el capítulo de los beneficios impositivos de conjunto. Allí no hay una distinción entre el Yeraton o una cadena multinacional y una pequeña empresa que va a tener exactamente el mismo nivel de beneficio que estas cadenas multinacionales. Entendemos que no. Y justamente, no todos van a ser beneficiados porque hay un cubro muy grande, que es el de los profesionales, trabajadores en negro, que una gran parte son monotributistas, como diría el expresidente Macri, emprendedores, ¿no? Que están en una situación completamente precaria, porque muchos de ellos, por ejemplo, no acceden, como acá ya se ha mencionado, a ninguno de los beneficios o asistencias. Por eso quiero tomar íntegramente el petitorio de las y los guías de turismos y coordinadores, que muchos están inscritos como monotributistas, sin relación de dependencia, lo mismo los trabajadores gastronómicos, que en muchos casos trabajan en negro, y que en ese sentido todo este sector tiene que poder acceder a los créditos a tasa cero, pero también tienen que ser exentos del pago del monotributo y con garantía de la continuidad de la cobertura médica y un tema clave que están reclamando, un subsidio de emergencia de 30.000 pesos para poder enfrentar al menos los próximos seis meses y prorrogables, si es que no ha cambiado esta situación. Por último, nosotros no vamos a compartir ningún mecanismo que fomente la flexibilidad laboral. En el artículo 32 plantea que el Poder Ejecutivo convocará a las entidades gremiales empresariales y demás organizaciones vinculadas a la actividad conjuntamente con los representantes de los trabajadores a fin de instrumentar las medidas necesarias para sostener las plantillas de empleo. En tanto, no hay una aclaración que la base de esa discusión es defender los derechos y las conquistas del Convenio Colectivo de Trabajo se deja, no una puerta, un enorme portón abierto a que se discutan cláusulas de flexibilidad laboral en nombre de preservar los empleos que deberían estar preservados sin avanzar con mecanismos de flexibilidad. Por todo esto, vamos a hacer luego una serie de propuestas que tienen que ver con esto para el tratamiento en particular que nos parece que serían fundamentales para que realmente esto sea una ley que permita reactivar el turismo y proteger a los trabajadores. Creo que en este sentido, una conclusión es que la reactivación del turismo va a venir de la mano de un reordenamiento general del sector para que efectivamente la población mayoritariamente trabajadora y demás pueda acceder al turismo y esto solo lo vamos a poder hacer con una reorganización integral en mano de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada.